Muy bien, gracias por su preferencia. Esto es Corpo Médico. Estamos hablando hoy todo sobre la ivermectina y vamos a darle la bienvenida a otro de los especialistas que va a responder todas sus consultas. Está con nosotros ya el doctor Germán Málaga Rodríguez, médico internista y coordinador del Hospital Modular COVID Hospital Cayetano Heredia. Doctor Málaga, bienvenido. Queríamos aprovechar su presencia con nosotros porque sin duda hoy día hay una información que ha generado también mucha alteración dentro de la opinión pública porque se ha dado conocimiento de que una de las voluntarias que había recibido la vacuna Sinopharm ha fallecido producto de COVID y queríamos conocer justamente en primera fuente qué es lo que había ocurrido en relación a este caso, qué ha generado preocupación. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación, gracias por la espera y gracias por la pregunta que me permiten aclarar esta situación. Efectivamente, con mucha consternación, porque en verdad nos sentimos muy consternados con el tema, y una de nuestras voluntarias está fallecido por COVID, después de una penosa enfermedad, de largos días de lo que implica tener una enfermedad y estar en cuidados intensivos, nuestra voluntaria ha fallecido por COVID. Y quisiera enfatizar sobre todo un aspecto que se ha comentado en las redes, y se ha hecho viral, en el sentido de que nosotros en el estudio, desde que los pacientes firman el consentimiento, nosotros antes de que firmen el consentimiento les tomamos un examen en el cual, y si los pacientes o los voluntarios no aprueban este examen, no firman, no tienen capacidad de firmar este consentimiento. Y en este examen se queda claro que es un placebo, que estas son las condiciones que tienen que tener a pesar de haber recibido las candidatas a vacuna o placebo, se establece incluso la probabilidad que tengan de cada uno, y se insiste muy fehacientemente y casi compulsivamente de que este es un estudio de investigación, que son candidatas a vacuna, que no se sabe si van a ser eficaces, por eso el estudio es para probar si son eficaces, y que existe además la posibilidad de que hayan recibido placebo, que es una sustancia inerte, es decir, que no tiene capacidad de protección. Segundo, en cada uno de los contactos que tenemos con nuestros voluntarios en el centro, por las redes, por las diferentes vías, como nos contactamos con ellos, que es un contacto diario, les hacemos recordar esa situación de que es un ensayo clínico, que estamos probando la eficacia, que no sabemos si van a ser eficaces, y no solo eso, sino que además que pudieran haber recibido placebo. Entonces, de ninguna manera del centro ha salido la información o pudiera haber salido la información de que nosotros le pudiéramos haber dicho que ya está vacunada y que pueda tomar los riesgos que implica una vida normal. Y es más, y no aprovechar el mensaje para, no solamente para los voluntarios de ese y otros estudios, hasta que no se demuestre la eficacia de las vacunas, no pueden decir que estén seguros. Incluso cuando empieza la vacunación formal del país, a todos los que nos sean los afortunados de recibir las primeras dosis, que se sigan cuidando, que sigan manteniendo las distancias, que sigan protegiendo, usando sus máscaras y evitando las aglomeraciones, evitando las confesiones para no contagiarse, porque no hay una vacuna que sea 100% eficaz. Y por último, que solamente vamos a estar seguros como sociedad cuando más del 70% de los peruanos y peruanas hayan sido vacunados, o sea, que tengamos inmunidad de arrebaño por vacuna. Antes que eso, no hay forma de tener seguridad. O sea, para los voluntarios de este estudio, de otros estudios, para la población en general, para cuando empiecen a recibir ya las vacunas formales, no se descuiden, no relajen la guardia. Creo que es el mensaje más importante de todo esto que ha acontecido, ¿no? Claro que sí. Doctor Málaga, entonces, un poco para acotar algunos puntos que creo que ha dicho usted que son importantes y también para que tal vez nos aclare. Número uno, este desafortunado caso tiene que ver con infección por COVID. No es un fallecimiento asociado a la vacuna. Es que se infectó de COVID y tuvo desafortunadamente un problema de COVID severo, ¿cierto? La segunda cosa es, no sabemos si la paciente aún, porque si recibió placebo o recibió la vacuna. No se sabe, ¿cierto? Porque eso no se abre hasta el final del estudio. Estamos haciendo las preguntas del caso, los requerimientos del caso, nuestro Comité de Seguridad del Estudio, tenemos una recomendación del INS también que estamos procediendo, así que probablemente en el transcurso de la tarde tengamos información al respecto con relación a esa información. Perfecto. Y el tercer punto... Solamente una cosita. De repente en otra situación podríamos manejar, porque lo que menos queremos además es alterar la integridad del estudio, pero entiendo que es una situación importante por todo lo que se ha viralizado en el día y porque detrás está la confianza que la ciudadanía tiene que tener detrás de las vacunas. Perfecto. Y también un poquito hacer notar que otros estudios que se han hecho en el mundo sobre vacunas también han habido este tipo de eventos adversos. Gente que ha fallecido infectada por COVID habiendo recibido placebo o habiendo recibido vacuna porque las vacunas no tienen 100% efectividad. Y el tercer punto que creo que es importante que usted ha hecho que es clave es todos los voluntarios que participan en el ensayo son bien instruidos que tienen que seguirse cuidando, utilizando las mismas medidas porque primero no se sabe quién ha recibido el placebo y quién ha recibido la vacuna. Pero además una cosa importantísima que ha dicho usted y que creo que todo el mundo lo está repitiendo, cuando se comience la vacunación en masa y es lo mismo que está pasando en todos los países, las personas vacunadas tienen que seguirse cuidando con mascarilla, con distanciamiento, ventilación, quedándose en casa, etc. porque hasta que todos no estuvimos vacunados, no vamos a estar todos protegidos. Entonces la consigna es no bajar la guardia. Doctor Malaga, queríamos también aprovechar que lo tenemos para seguir haciéndole las consultas. Están llegando muchas preguntas en relación a que hay algunos médicos, miembros de federaciones médicas, que incluso tienen también opinión pública, que hablan a favor del uso de la ivermectina. Nosotros somos un programa de orientación y es por eso que siempre esperamos que ustedes los especialistas nos den esa información certificada por la ciencia. ¿Por qué es que hay voces contrarias y contradictorias entre sí, entre el uso y el no uso de la ivermectina? A ver, tratando de ser lo más objetivos posibles, digamos, la ciencia no se dictamina por pareceres, por gustos personales, sino por lo que se llama la evidencia científica, por el cuerpo de la evidencia científica. Y cuando evaluamos el cuerpo de la evidencia científica, lamentablemente hasta hoy, día 26 de enero, como sociedades, como humanidad, no hemos sido capaces de responder una serie de preguntas que están en el tintero y dando vueltas durante estos meses. Uno de ellos es, si es que la ivermectina tiene alguna función en el tratamiento temprano de pacientes infectados con COVID-19, si es que tiene la capacidad de cambiar el curso de la enfermedad. Esa respuesta todavía no ha sido respondida, lamentablemente. Y entonces no se trata de que a mí yo esté en contra o que esté a favor y opine. O sea, y creo que esa es la raíz del asunto donde parten estas controversias, que no deberían ser tales, porque los médicos deberíamos seguir los lineamientos de la ciencia. Y los lineamientos de la ciencia al 26 de enero del 2021 no han permitido establecer si hay una eficacia, efectividad, o si por el contrario es inútil su uso. Eso creo que se tiene que mantener. Pero claro, el uso, pero lo que trae detrás de este uso, imaginémonos que no tenga tantos eventos adversos que no se ha podido evaluar, creo que tiene una connotación de, creo, no sé si ya se ha comentado, de otros aspectos, ¿no? Falsa seguridad detrás de, sabemos, un montón de personas que toman preventivamente, y dicho sea de paso, preventivamente no se ha demostrado y no tiene ninguna racionalidad pensar que puede prevenir más allá de 24 horas. Es una molécula que está en el cuerpo 18 horas, no tiene metabolitos activos, de modo que desde el punto de vista fisiológico, farmacocinético, farmacodinámico, y lógico, no es posible que una molécula que no esté en tu cuerpo te proteja más allá de 18 horas. Claro que sí, ¿no? Falsa sensación de seguridad. Vamos con una consulta. Luis desde cercano nos está esperando. Gracias por esperar, Luis. ¿Cuál es tu pregunta para el doctor Montes? Gracias por el pase y gracias por la respuesta que nos indique el doctor. Sí, estoy de acuerdo con lo que en este momento está diciendo el doctor, que tal vez no hay evidencia científica sobre el caso del patrón. Sin embargo, no para entrar a discusión de lo que dice el doctor Macé, el doctor Borda o el doctor Maguiña, pero sí quisiera decir un caso específico de lo que está pasando, ¿no? No por salir, el tomar la ivermetina como precaución, no es con el objetivo de decir que por ello voy a Mercado Central a comprar, sino que, por ejemplo, en el caso de nosotros, yo vivo con mis ancianos padres que tienen 80 y 90 años y estar ya casi un año aislados por preservar su salud, tenemos que ver alguna manera de poder sacarlos de esa fatiga que se tiene, porque la verdad es sufrimiento para ellos ya. Prácticamente un año encerrados creo que es ya llegar a un martirio para ellos. Eso es, y finalmente se dice que hay un medicamento en España que sí parece que tiene resultados positivos con ellos. Gracias por la respuesta. Gracias, gracias Luis. Doctor Montes. Sí, creo que lo que nos manifiesta el televidente es un sentir masivo a nivel nacional, creo que hay una desorientación total, creo que no me corresponde, pero creo que empecemos ya los médicos a pedir disculpas públicas por la actuación de tan dispar, con enfrentamientos a favor o en contra de ciertas medidas. Creo que eso no es justo para la población, lo justo para la población es que los eduquemos. La investigación científica o la evidencia científica no se discute en la televisión unos contra otros o dándoles mensajes que uno dijo esto y el otro lo otro. No, la evidencia científica se discute en las instituciones, nosotros hemos hecho reuniones inclusive con las personas que han mencionado en el Instituto de Medicina Tropical sin llegar a muchos acuerdos, pero fraternalmente, internamente, en las conferencias se discuten estos temas y la evidencia científica termina siendo publicada. El público no merece recibir dimes y directes respecto a uno u otro. Yo respeto mucho a mis colegas que pueden tener opiniones distintas. Entonces, ¿a qué vamos? Lo que tenemos que hacer es entrar en razón, en ver que realmente y lamentablemente, lo repetimos una vez más, no hay ningún medicamento mágico que nos permita evitar el contagio contra el COVID. Tenemos que empezar a educar todos unidos a las personas que eso no ocurre. Luego viene que hacer cuando inicio los síntomas. Tampoco está demostrado que ninguno de esos medicamentos lamentablemente disponibles en el Perú lo pueda hacer. Ahora sale un pequeño estudio, bien hecho, pero que habla de otro antiinflamatorio, un inmunomodulador como la colchicina, y ya muchos médicos lo están prescribiendo. Entonces, parte de este problema realmente recae, lamentablemente, lo voy a decir, en el Estado y las guías que siguen manteniendo medicación porque hay un pleito entre gremios médicos respecto a la galmetina, por ejemplo, y la siguen manteniendo y no la retiran. Entonces, muchos médicos prescriben esta medicación y confunden más a la población. Yo llevo un llamado para que realmente se debata. Hubo un grupo de expertos al inicio, pero que no son expertos en COVID. Nadie era experto en COVID hace un año, pero que ya tenemos evidencia luego de un año de pandemia, y yo creo que ahora sí hay muchos expertos que están en la cancha, en el frente de batalla, manejando a los pacientes, y vemos todos los días cómo mueren pacientes que han tomado ivermectina en grandes cantidades. Se empieza por ivermectina auto-medicado o recetado, luego se recetan corticoides en la primera semana que ha aumentado la mortalidad por completo. Yo creo que es momento de entrar en razón. Es un llamado a la discusión sana y que se lleguen a acuerdos que realmente eduquen a la población en lo que es lo que hay que hacer cuando ocurren estos casos. Ya. Tenemos otra llamada. Nos están llamando María Angélica de Miraflores. San Juan. San Juan de Miraflores. María Angélica, ¿cuál es tu consulta? Antes de todo, buenas tardes a todo el grupo médico. Gracias por la respuesta que me pueden dar. En primer lugar, mire, el día 5, nosotros fuimos, toda mi familia hicimos un hisopado y todos salimos positivos. Ya. El día 6 nos hicieron el tratamiento a toda la familia, ¿no? Pero lamentablemente el día 11, habiendo tomado medicamentos, todo esto, mi esposo hoy se encuentra en Cuidado Intensivo del Hospital Eves. Salió de Revaliati, pero lamentablemente, por no haber jamás tuve que buscar, ¿no? Yo pregunto ahora, nosotros continuamos acá en la casa todavía con estos malestares y yo digo, si puedo continuar tomando la ivermectina porque he tomado dos días yo, mi hija también la abuela ha tomado de 10 años, había tomado dos días y mi hija, la mayor, también ha tomado el día también 6 y 7, que ha estado, ¿no? Pero ella salió negativo y el día 11 salió, a pesar que había tomado la ivermectina y la... Ok, María Angélica. Vamos a ver qué te recomienda el doctor Málaga, ¿ok? Y gracias por compartir con nosotros la historia y por hacernos estas preguntas. Doctor Málaga, ¿qué hay con respecto? ¿Qué le decimos a María Angélica? Bueno, primero que lamentamos la situación que está viviendo, ojalá que todo salga bien. Segundo, que bueno, ya les ha dado medicación, no les dan más medicación, por favor. Y como usted está viendo, los resultados son dispares en su familia, o sea, a pesar de haberles dado, han progresado en enfermedad. Pero igual ya les dio, no insista con más medicamentos, lo que sí tiene que es estar vigilante de sus síntomas, controles de la oxigenación y hasta, tiene usted el ejemplo en su esposo, el principal indicador de mala evolución o de complicaciones es que empiece a bajar la saturación de oxígeno, consigue hacer un saturómetro, vigílese y esté pendiente de que no tenga complicaciones. Es lo que más deberíamos pensar en hacer. Entonces, no necesita seguir con la ivermectina. La ivermectina, que es lo que hemos estado conversando, no sirve ni como preventivo ni como tratamiento. No hay cura, esto ha quedado muy claro. Sí, y solamente reforzar lo que dijo Montes, ¿no? Y cuando nosotros vemos en el hospital, los pacientes llegan tomando hasta dos o tres antibióticos intravenosos, no se dejen manipular, por favor, se complica mucho. Demoran en llegar al hospital, llegan después del décimo día, habiendo recibido corticoides por un montón de días, dos o tres antibióticos intravenosos. Cuando llegan al hospital ya no tenemos con qué ofrecerles, así que, por favor, entendemos que hay situaciones complicadas, que no hay espacio, no hay camas, pero lo peor que se puede hacer es quedarse en la casa con baja oxigenación y recibiendo medicamentos que solamente los van a intoxicar. Tener muy bien claro esas recomendaciones que nos han dado los especialistas. Han quedado muchísimas preguntas. Gracias por llamar. Nos comprometemos a hacer una nueva edición de Corpo Médico en la cual hablemos más sobre el tema de la ivermectina. Vamos a hacer una pausa.